La Casa Hogar María Teresa fue fundada en Celaya, Guanajuato, en 1977, por iniciativa de la Madre María Teresa Gómez Gudiño, visionera de Jesús Crucificado. En 1987, las niñas fueron trasladadas a Guadalajara, Jalisco. Después de mucho trabajo y oración, en 1993 reciben el reconocimiento oficial. La Madre María Teresa, atenta al plan divino, fundó la Casa Hogar con el objetivo de atender, educar y formar niñas con una mejor calidad de vida. En esta casa se les proporciona un hogar digno y los servicios de salud necesarios, para que puedan posteriormente ser reincorporadas a la sociedad. La Casa Hogar busca seguir siendo una institución que ayude y proporcione las herramientas necesarias para la formación de las menores, que se tienen bajo la custodia de las misioneras de Jesús Crucificado, formando así niñas y adolescentes, responsables, educadas, seguras de sí mismas y con valores. Respeto, verdad, justicia, libertad y honestidad son valores que constituyen una parte esencial de la cultura de la Casa Hogar y confirman la apropiada administración y labor que desarrollan las hermanas misioneras de Jesús Crucificado. Actualmente, la Casa Hogar María Teresa se ubica en Tezistán, Zapopan, Jalisco y alberga alrededor de 50 niñas y adolescentes que, acompañadas por el amor y el cuidado de las hermanas misioneras de Jesús Crucificado, han sabido formarse en constante comunión con Dios y con grandes valores ante la sociedad. Pidamos por esta ardua labor que se lleva a cabo en la Casa Hogar María Teresa, para que continúen transmitiendo valores con amor.